Llegaré a ser el mejor Pokémon, hazte con todos Es mi destino, mi misión Tú eres mi amigo fiel, nos debemos defender Es Pokémon, hazte con todos Todos sí, seremos mejor al fin Te enseño yo y tú a mí Pokémon, hazte con todos Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Mi causa es ser entrenador Tras mi gran prueba real Es Pokémon, hazte con todos Todos sí, seremos mejor al fin Te enseño yo y tú a mí Pokémon, hazte con todos Hazte con todos Pokémon Es así, esto es Pokémon Pokémon Seré al fin Los maestros son el mejor El mejor maestro Es así, esto es Pokémon Pokémon Para superar la gran final Yo seré el antiguo Si deseas ser maestro De Pokémon Tienes que llegar a ser el mejor Es así, esto es Pokémon Todo el mundo quiere ser maestro Todos demostran su habilidad Todos quieren ser unos expertos Y llegar a un prisa triunfo Nuestro mundo es diferente Nuestro mundo es diferente Nuestro mundo hace ver Nuestro mundo es algo nuevo y esencial Y si quieres ser el mejor Hazte con todos de una vez Nuestro es Pokémon ¡En marcha! Ese es mi destino Vine a ser el campeón Ese es mi destino Pues de a ti para ganar Ese es mi destino Vine a ser el campeón Ese es mi destino Pues de a ti para ganar ¡Pokémon! ¡Chopo! Ese es mi destino ¡Pokémon! No hay tiempo para dudar Mi camino he de continuar Con mis amigos lo podré conseguir Ser un maestro es mi afán Creo en ello y se cumplirá Así será ¿Qué maestro voy a ser? Voy a ser El mundo entero lo verá Así será Quiero ser el mejor Y si creo en mí lo podré lograr ¡Pokémon! Paso a paso ya estoy allí Y de nuevo vuelvo a empezar Pues quiero ser un héroe Un héroe en acción Yo quiero ser un héroe Esta es mi ocasión Mi futuro ya está aquí Llevo un héroe muy dentro de mí Seré sin duda un héroe ¡Pokémon! Quiero disfrutar Quiero disfrutar Porque este es mi sueño Hasta aquí nunca morirá Y nunca morirá Afrontando el desafío que dirá ¡Pokémon! ¡Pokémon! Compartimos este sueño Hasta aquí Sé que tú y yo Jamás tendremos un digno rival Por nuestro sueño Por nuestro sueño iré hasta el final ¡Pokémon! Avanzando en mi camino Me han hilado mis amigos Sin rendirnos Sin descansar Advance by En el combate final ¡Oh! Invencible soy ¡Pokémon! ¡Apans! ¡Oh! Es que invencible soy ¡Oh! En la batalla Invencible soy ¡Pokémon! ¡Yo! Maestro Pokémon A ritmo extremo No puedes parar Entrenes para ganar Hay que entrenar ¡Ya! La fraternidad ¡Pokémon! Se inclina ante el poder De un maestro ¡Pómalo! No seas confiador y validoso Es largo el camino Y peligroso Todo el mundo cree Que será el campeón ¡Que va a vencerte! No hay nadie mejor No hubo un experto Nunca como tú Pues sabes que Mew No es Mewtwo Conoces a cualquier Pokémon Pikachu Y sabes cuál es nuevo Y hay un montón Tu pendiente encantó Luego fuiste a Giotto ¡Giotto! 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 ¡Giotto!